Hola chavales, estamos de nuevo aquí en el Tour de Francia, como veis en la etapa número 12, así es como acabó la etapa número 11 Vamos a ver la regeneración que tenemos que regenerar por completo y es importante porque la siguiente etapa es la que tuvo lugar en Mont Ventoux Y es una etapa bastante importante, aunque en el final es donde verdaderamente está lo importante Pero por qué digo que fue importante en la realidad, porque fue cuando Froome tuvo que salir corriendo, si lo recordáis la imagen del líder saliendo corriendo Despidiéndose de la bici y saliendo a Spring, subiendo a la montaña y ahí, por el motivo, ¿por qué fue? Pues porque se cayeron con una moto, él y Richie Port y Morema Richie Port lo sé seguro, pero Morema no lo sé Los objetivos eran que conserves el mayor de la montaña con Wood Poets y que quedes entre los 10 primeros seguramente con Chris Froome Recordad que yo tenía también un bonito objetivo que era quedar entre los 5 primeros o entre los 10 primeros de la general con Mikel Landa Que eso es complicado, porque vamos a ver en qué puesto está ahora Ah, también otra cosa del mayor de la montaña era que si no se escapaba Alexander Geniet no hacía falta que nos escaparamos Pero si se escapaba Alexander Geniet nos teníamos que escapar nosotros Saca tiempo a los favoritos, ahí está Vale, Wood Poets Que raro que no te ponga objetivo Pero bueno, yo lo quiero hacer así Y Mikel Landa el 29 Pues hoy vamos a intentar meter a Mikel Landa en la escapada Y si vemos que se escapa a Geniet, pues ponemos a Wood Poets Y así si escapamos a Mikel Landa, que no sé qué, se me dejarán Pues hacemos que no nos obliguen a tirar en el grupo Vamos a ver si nos dejan Si os abrí un hueco mejor, chavales Que vamos el 22, o sea, tenemos que hacerlo bastante bien Vale Hay alguien protegiendo ya a Froon Sí, con, vale Me parece bien, pues vamos a empezar atacando al muso Quita Te puedes quitar Salimos de Montpellier y llegamos a Montpellier Fran Slec, que no tengo bien el... bien puesto Del Trek Sagra... Sagra Fredo Vale, parece que nos dejan escaparnos Nosotros dos no vamos a llegar a nada Vale, parece que nos sigue Tyler Finney Ahora Lysonde, un buen escalador, me da miedo Lysonde sí que me da miedo porque es un buen escalador Es de mi nivel, más o menos Vale, Lysonde A Moinar y a Imar Zubeldia Qué raro que nos escape Geniet Eh, creo que Lysonde y su compañero, sí Son los dos de la Fran Sede No sé si le vendrá a cubrir De hecho no sé si habrá más escapados Así que vamos a... De Gen, tomar de Gen, Sepul, Dan, Jemek, Van Endel O sea que va a ser una escapada Que va a llegar Pero porque con esto es un hombre Va a llegar seguro Como he dicho yo Si no ataca Geniet con Pulse Me voy a intentar guardar para otras etapas Y voy a intentar que llegue a Mikel Landa con escapada Me gustaría que llegara la escapada Porque así menos puntos cojo yo con Froome Sí, parece un poco tonto Pero es que es con el único Como lo puedo quitar el objetivo de Watt Pulse Con mi propio compañero Con mi propio líder Seguramente que os emplace Ahora que se ha hecho la escapada Cuando llegue a tres minutos cortaré Vemos la subida del puerto de segunda Y el Ors Category Lo veremos completo En Monventus Parece que ya estamos completos Ah, vale, todavía hay un grupo Pues cuando llegue Aquí de momento somos Slek Nosotros, Elisonde, Zubeldia, Moynar Y Tyler Finney Viene Niemeck Thomas de Gen, Van Endel Y Sepúlveda Así que nos podemos formar aquí una escapada De 10 Es una escapada muy importante Y además Muy buenos corredores Como Moynar, Philips Elisonde Sobre todo es el más correoso Creo Zubeldia También si tiene el día Puede ser muy correoso Y si andamos Para detrás Ahora mismo Bueno, no me deja la puta cámara Pues vendrán los cuatro siguientes Que eran Van Endel Sepúlveda Y Mk Y Tomar Degen Como digo Os emplazaré Hasta Bueno, no, no, no ¿Por qué atacas? Zubeldia ¿No crees que seamos 10 en la escapada? Yo creo que es por eso, ¿no? Me imagino, ¿no? Y ahora se pica Y ataca Al Mane Moinar ¿Por qué se pican, tío? No creen que seamos 10 Porque con los que estábamos Con 6 Parece que estaban contentos Contentos Pero con 10 ¿Qué pasa? No queréis A ver, pararos, chicos Paralos Stop No sirve de nada Atacar ahora Reservar fuerzas Que queda el Monventur El puerto de segunda Ni lo cuento Porque comparado con el portarraco De Monventur Me parece bastante poco ¿Sabes? Pero sí Al pelotón Parece que no le incomoda Que seamos 10 Pero sin embargo A la escapada A los de la propia escapada Sí que nos importuna Que seamos 10 Y mira, mira, mira Moinar Si y Zubeldia Le siguen O sea, que Si quieren eso Los quieren que seamos 3 Voy a seguir aquí la rueda Me voy a tomar un poco de gel Porque me han dejado un poquito Lo que viene siendo la mierda A que vuelven a atacar Mientras que miraba la capturadora Y mientras que me Tomaba el avituallamiento Bien, bien Zubeldia Este Y Moinar Al final vamos a petar Es que no lo entiendo Esto es innecesario La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque siendo 10 Ya te puedes ir No es que Ni que te esperes Al puerto en Mont Venture Puedes ir atacando Ya en el puerto de segunda Para hacer Una primera selección Y luego en Mont Venture En los últimos 5 kilómetros Hacer la selección definitiva ¿No? Digo yo Pero es porque Si os fijáis Se atacan ¿Cuándo? Se van a acercar Porque mira 13 segundos ahora Y ahora es que Cuando estén a 10 Es cuando empiezan a atacar Y así Y no me va a dejar cortar Como es así Toda la etapa Me voy a tirar Media etapa Comentando El llano Porque lo peor Que esto es llano Y me tengo que reservar Para Mont Venture Y el puerto de segunda Que ahora mismo No acuerdo ¿Cuál se llama? Y es que con la diferencia Con el pelotón Ya es de 5 minutacos Pero comparado Con el vídeo de ayer No va a ser de 9 minutos Ni muchísimo menos Por ahí Ya veis que la primera parte Porque no se conforma Son inconformistas Los chavales Ya la volverán a atacar Miraros Está poniendo un fire Eh... Pues Eh... Hoy va a ser más largo Yo calculo que hoy Va a durar 20 minutos Vosotros ya lo podéis Ver en la barra de tiempo Pero yo como no lo estoy viendo Pero yo digo Que si Las otras veces Que he hecho un momento He tardado 20 minutos Eh... Y además serán con demás puertos Este con uno de segunda Y esta introducción larga Porque El problema es Está siendo esta introducción Muy larga Vale Ya somos 10 Te conformas Zubeldia Moinar Si es que para que tiras Moinar Tío Si tienes a tu compañero Fini Y tú Eh... Zubeldia Cabezón También tienes a Slec ¿Por qué atacáis? Que alguien me lo explique Por los comentarios Y os emplazo Hasta el puerto de segunda Hola chavales He tenido un problema Estaba Dándole rápido Y no me he dado cuenta Que el anda Se ha descolgado Y está a 3 minutos De los líderes Que están Que son 4 No sé los que son Pero ya veis Lo que está el pelotón Está... El pelotón está 26 minutos Increíble la diferencia Que les sacamos Pero ahí está Elison De Moinar Y Fran Slec Vamos a intentar En el puerto de segunda Llegar a ellos Poniendo un ritmo Fuerte Y ya veremos Yo creo que Salvo elison De Inferno En Slec Somos Más subidores Que ellos Lo malo Que aquí se van a Pegar a mi De Gen Y esta gente Pero sabes Que es lo mejor Que a mi no me importa Voy a ir a mi ritmito Vale A este ritmo No recorto Pues todo lo contrario Tendré que ir Más fuerte De hecho es que ya Solo me voy Con Valender A los 4 les he petado A otro que peto Voy a un ritmo Importante Esto que es Terreno más Más fácil Voy a bajar Pero bueno Es que me tengo Que enganchar Sabes Yo quería estar allí O sea Con el pelotón Creo que lo tengo Ganado Y creo que me voy a Meter en el top 10 En el top 10 Sin duda Porque me sacaban 22 minutos Y espérate Que todavía me pongo Líder O sea Tiro a mi propio Jefe Para eso Vale Y a Finn Y a Tyler Finn Ya estaré a punto De ver Y además Tengo el gel De energía Al 100% Lo malo va a ser Que cuando llegue Me van a reventar O sea Eso no tengo Muy claro Vale Ahí creo que vamos A Tyler Finn Ya le estamos Llegando O sea Vamos a poner Un poquillo El ritmo Menos Vale Así No va Vale El ritmo No sube O sea Vale Tiene que ser así O sea Que tengo que apretar Pues para apretar Voy a poner Más ritmo Aquí Y para lo que queda Me voy a pegar A Tyler Finn Ya seguro Vale Recuperar Un poco Gratis Luego tengo Una bajada Bastante importante Así que Eso no tenemos Que aprovechar A ver Si nos quedamos A un minuto Lo que queda De subida Bueno Queda medio kilómetro Imposible Pero estoy Pero estoy poniendo Un ritmito Aquí Muy interesante Ojo Que al final Estos últimos 49 Kilómetros Los vamos a hacer En live Al final Porque tenemos Que pillarles Puede ser Una gesta Épica A ver Se quedará Por debajo De dos Yo creo que sí Moinar Corona Primero Estoy petando Estoy petando Lo sé Lo sé A ver Cuando llegue La parte Yo creo que Voy a poder llegar Pero la parte De momentum Marcándome Un ritmo Muy fuerte Todavía Froome No ha llegado Ni al comienzo Del puerto Creo O sea Lo ideal Sería que aquí Por favor Que no sea bajada Leve Por favor Que sea bajada 100% Porque es que Si no Le ha cagado Completamente Si, si Dime que Tienes aquí Un poco Más Dependiente Menos mal Porque es que Si no Ya veis Que se está Poniendo Rojo Bueno Parece que Voy a llegar Estoy a un minuto Un minuto Dentro Lo malo No es tan malo Se puede Recuperar Pero La raya No la voy a Recuperar Del todo O sea Voy a ir así O sea Que no voy a Recuperar Mucho Vale En esta parte Podría haberse ido recuperando O sea Esto cuando Todo lo que pueda Lo tengo que aprovechar Vale Esto es A partir Del 5% Vale He recuperado Como la mitad Ahí Perfecto Ahí No pierdo Ojalá Ojalá Que venga Aquí Un repecho Grande Porque así Me voy a Enganchar Porque Subiendo Ya os he Dicho Que soy Un poco Mejor Que ellos Y creo Que si me Engancho Va a ser Un poco Y ya Les estoy Viendo Ahí El fondo O sea Aquí Que somos Un poquillo Mejores Podemos Apretar Ahí Ahí Apretar Apretar Aquí Por llano Que encima No somos Grupo Solo Somos Un hombre Como ganemos Esta etapa A 23 minutos De nuestro líder Que ya está Fijaros Ya están Los últimos 5 kilómetros Es increíble Y quedan 80 O sea Que están Haciendo Por detrás Dura Yo creo Que vamos A llegar Al punto De subida O sea No estoy Arrestando Ahora mismo Al revés Creo que estoy Ganando Hasta energía O sea No me estoy Sacrificando Nada Ahora mismo Vale Este terreno Que es un poco Más Favorable Vamos a lanzarnos Un poco Ahora cuando Vuelva a ser Un poco Más lleno A mi me favorecería Que fuera Un poquito En subida La realidad Es esa Pero si no es En subida No pasa nada O sea A ver si podemos Ganar Sería increíble Sería La felicidad Porque Habríamos Remontado 5 minutos El problema Es que ellos Van a tener Más energía Que yo Eso ya Os lo digo La única Diferencia Que creo Que subiendo Soy un poco Mejor Que ellos Vale Movistar Empieza a trabajar No me importa Yo creo que La etapa Esta está Decidida Que estamos Entre los 4 primeros Yo incluido Porque si llego Voy a estar Ahí Esto empieza A ser terreno De subida Un 0,9% Lo veis ahí A la derecha 49 segundos Puedo llegar Puedo llegar Y en esta parte No me estoy Esforzando Así que Va bien Va bien O sea Nada más Llegar Para recuperarme Tendría que Recanear Coger rueda Mejorarme Pero es que Voy a llegar Justo Justo Os lo digo Aquí Que pierdo Un poquillo De energías Justo voy a llegar Cuando empiece La subida Del puerto Esto ya Empieza a ser Subidilla No se considera Todavía Monventur Pero ya Empieza a ser Subidilla Ahí lo veis 1,4 1,5 Vale Esto que es Terreno más Fácil Puedo apretarlo Un poco más O sea Ahí quiero Jugando Con los Porcentajes Vale Esto que empieza A ser así Tenemos que Apretarle Vale Estamos ya En terreno De subida Vale Seguimos Subiendo Vale Espérate Vamos a llegar Ya veis Ahí los objetivos Pero vamos Que como digo Los objetivos Al final Del top Y en del anda No va a ser Una gilipolle Porque es que Eran más Como sigo así Ya primero No me voy a poner De la general Pero En un top 3 Voy a estar O en un top 5 Es que voy a entrar En el top 5 Como no Pongan ritmo Eso que quedan 67 corredores O sea Que ritmo Están poniendo Vale Aquí voy a aflojar Un poco Que es terreno Que no me compensa A mi me Interesa Pero sinceramente A landa Le interesa Un terreno Más de escalador Un 5% Un 6 Un 3% Es como de colinas Esto no le interesa A landa Y si Les veo Pero sinceramente Es mejor Controlarse un poco Y luego Nada más llegar Coger un poco De aire Y atacar Lo que estoy viendo Es que justo Cuando llegue Me van a atacar Lo estoy viendo Sinceramente Lo estoy Puto viendo Pero es que Que otra estrategia Podría haber sido Porque es que Esta etapa La tendría ganada Porque si estoy Remontando esto Imaginaros Si hubiera estado Desde el principio Con ellos Porque no estaba Porque me he confundido Me he puesto O sea He avanzado rápido Y no estaba pendiente Vale Aquí lo voy a aumentar Que ya va a empezar El puerto Ahí se esto Aquí un 3% O sea Aquí el ritmo De landa Se tiene que notar O sea Aquí landa Voy a hacer Que recupere Rápido Porque sé Que puede Es uno de los Mejores Escaladores Actualmente 20,8 Al 7,5% Y esto todavía No es lo más duro Del Mont Venture Es el principio Se supone Que es la parte Que a Mikel Landa Es la que Menos le favorece Porque a él Le favorece Ese escalador Puro Estas pendientes Pues no le favorece Mucho Es del 4% Podrá llegar En estas pendientes Pues Yo ya a partir De aquí Si que me gustaría Llegar Además tenemos La bonificación Esa Aquí es donde Empieza lo serio Al 5% Aquí voy a empezar A remontar Ya lo veréis De hecho Es que voy a aflojar A no ser Que se ponga Elis donde A tirar O moinar No me van a sacar Mientras que Tiro franes led Que si Que en sus tiempos Era bueno Pero ya no es tan bueno Voy a seguir Les recortando Llamar Creo Que cuanto más Baje yo el ritmo Cuanto la pendiente Sea más alta Mejor Vale Han descolgado A sled Al tío más flojito Ahora tal vez Si que me Aconsejaría Meter un poco De ritmo Para llegar a eso Porque ya no Tienen a un rival Flojo Ahora tengo A un rival A dos rivales Fuertes Que son Este Moiner Y elis onde Que estos Si que son De mi nivel Osea Se están atacando Porque lo se Más que nada Por una simple razón Porque estaba Yendo a un buen Ritmo Y me sacaba En tiempo Creo que ganar No me voy a ganar A no ser Que se duerman Mucho Osea Sled Os digo Que voy a llegar Seguro Y creo que no hay Tanto como pone ahí Sinceramente Porque si os fijáis 55 segundos Y estoy pegado A Sled Hombre A ver Que si Que la pendiente Parezca que ir más Eso si Lo comprendo Pero no creo que haya Tanto De hecho Voy a poner Un poco más De ritmo Me levanto De la bicicleta Ahí Controlándose Si llegamos A Sled Podremos Respirar Un poco Esto está Siendo Increíble Ojo Que están Bajando El ritmo Y yo Me estoy Acercando Esta parte No hay que ir A un ritmo Muy fuerte Sino ir A un ritmo Constante Ya veis Que mi ritmo No está siendo Para tirar Cohetes Incluso estoy Recuperando Energía Ni que Es un gran Escalador Estamos A 35 Segundos Yo diría Que un poco Menos Pero por las Grandes pendientes Del 10% Que estamos Ahora Pues si Lo veo normal Que estemos A esa distancia Ojo Que a Sled Le estamos Cogiendo Le vamos A coger Y estamos Como a la mitad De camino Incluso estoy Recuperando Vamos a bajar El ritmo No hay que Cebarse En estas rampas Por favor No hay que Cebarse Vale Vale Y creo que Todavía El pelotón No está Llegando A esta zona Tan dura Vale A Sled Le pasamos Yo creo Que voy a Coger un poco De rueda Y luego Voy a atacar Lo malo Que voy a Llevar A Sled Conmigo Es que voy A ir Hasta Recuperando Yo os he Dicho Que era Mejor Escalador Que ellos Me estoy Controlando Bastante Y ya podría Haber llegado Pero podría Haber llegado Y desfondarme A Fran De hecho Le he desfondado Con este Ritmito Yo no estoy Yendo a mi Máximo Ni muchísimo Menos Menos Pero ya sabéis Que es Miquel Landa Tiene unos Estad Muy buenos Ha sido Tercero De una General Del giro No es Para menos Ahora Si que tal vez Tengo que Aumentar El ritmo Un poquín Así Voy a Aumentar Un poquito Que empieza A gastar Un poco De barra Azul Por lo que Veo Está tirando Muy ner Y el Isonde Está aguantando Pero El Isonde Es un Luchador Así que Se agarra Muy bien A rueda Así que Le tengo Mucho miedo Es que De hecho Nada más Llegar Voy a Descansar Como lo que Digo Voy a Coger Un poco Chupar Un poco De rueda Lo que Tengo Es miedo Es que Seguro Que Cuando Llegue Porque Va a Ser Así Justo Cuando Llegue Me van A meter Un ataque Justo A Fran Sleck Parece Que Ya Hemos Perdido Un poco Pero Ya Veis Donde Estamos Inar Y El Ison Vale Ya estamos En los Últimos 9 Kilómetros Vamos A llegar Ya En esta Parte Que es Un poco Más finita Un 2% Menos El Isonde Parece Que sufre Remodinar Parece Que va Bien Va Moviéndose En la Bicicleta Vamos A llegar Al grupo Después De remontar 4 Minutos De Desventaja Vamos A llegar Tenemos El 1% De la Energía Vale Mínimo Tenemos Que ir A este Ritmo Ataca Warren Bargill Pinot Quintana Ojo Que hay Movimientos Por detrás Pero ahora mismo Estamos Por delante Ojo Ritmo 70% Ritmo 70% Ritmo 70% Ritmo 70% Para alcanzar Vale Recuperando Aquí Ojo A esto Que se me Puede Estar Volviendo Loco Ojo Que El Y Sonde Sufriendo Ataca Emovinar Parece Que le Sigue Emovinar No Sufre Incluso Soy yo El que Me estoy Desfondando Vale Ahora Baja El ritmo Muchísimo Ahí Con ellos Con ellos Con ellos Con ellos Nada más Que vamos a llegar A la parte De los vientos O sea La realidad De esta La parte Vale Es que Siguiendo Ruedas Voy Recuperando Vale Estoy Recuperando Y es que De hecho Voy a Recuperar Ahora Pero esta Ramper Del 4% No me No me Inspira En confianza No son Tan altas Como las Que yo Quiero Y estos Cabrones Están Recuperando Contador Está Atacando Ojo Ojo Que ahí Se ve El final Hemos pegado Un ataque A ver Si el Definitivo Parece Parece Que no Parece Pero no Le sabrá Sentar Muy bien Que hay Atacado Ahí Al final Al final Al llegar Le voy a Poner Hasta Ritmo O sea Tal cual A ver A ver Si se Se ha Desculgado Uno Vale Parece Que me voy Vale Parece Que vamos A ganar Si se lo parece Lo parece Podría ser Increíble Después Después de Remontarlo Como remonta Podría Ser Increíble La mejor Etapa Que he Visto Tengo Que aumentar Un poco El ritmo Porque aún Así Me cogen Aunque Quede Medio Kilómetro Uff Elisonde El cabrón Elisonde He dicho Que era El más Duro De esta Escapada Lo he Dicho Lo he Dicho Lo he Dicho Que era El más Importante O sea Y me va A ganar Vale Estoy con Valverde Es que De hecho Landa Ataca Ah No Landa En el Spring Ojo Vamos a Atacar Nosotros Estábamos Muy mal Muy mal Nos saca Dos minutos Contador Así que Tenemos que Poner Un ritmo Importante Tenemos que Poner Un ritmo Muy importante Ojo Que podemos Conseguir El Con Landa Podemos Conseguir El top 10 Pero con Froome Perder El liderato Arum Me está Siguiendo Como puede Sinceramente O sea Aquí hemos Lleado A la parte De Valverde O Donde Estamos Vale La parte De Port O sea Que Casi Ojo Que he Podido Perder Aquí El Tour No Porque Nibali Está Ahí Con Contador ¿Eres Contador O eres Kreuziger Kreuziger Cabrón O sea Eh Mucho Ojito No es mal Que teníamos Potencia De sobra Al final Vale Ese es Contado Pues al final Solo nos va a sacar Tiempo Quintana Creo Y espero O sea Que ha sido Un etapón Básicamente Y espérate Que no nos saquemos Tiempo A contador Porque va Muy mal O sea Madre mía Fru Y ese es Quintana A contador Le soltamos Increíble Con el único Que vamos a perder Tiempo Es con Nairo Quintana Y con lo demás Se lo vamos A sumar O sea Y al contador Le vamos a meter Un buen paquete O sea Que la remontada Ha sido Espectacular Increíble Hemos ganado Etapas Probablemente A mí Que el Lando Le hayamos metido En el top 10 Y con Fru Podríamos haber perdido El maillot amarillo Pero no No solo No lo hemos perdido Que si nos hemos metido Tiempo Porque Como máximo Nairo Quintana Me habrá sacado 40 segundos Y ya está O sea Aparte Del Tour de Francia Montpellier Mont Ventoux Tengo que poner La etapa Más épica La etapa Más Épica De título Tal cual Porque ha sido Epiquísimo O sea Al final Man saca tiempo Contador Me he esperado Con Landa Ganar sprint Mandaron Dónde Sprintar A los Cuando quedaban 200 metros Luego A Froon Le cogieron Los últimos 3-4 kilómetros Y he pegado Una remontada De 2 minutos A contador Esto En definitiva Me quiere decir O yo iba muy bien O ellos muy mal O les he pegado El comeback De la vida O sea Una remontada Epiquísima O sea Una remontada Seguro que hemos hecho Porque ha sido Espectacular La hostia La clave Increíble Sin palabras Y ahí está Espero Nos va a salir Landa Landa Cogiendo El premio De la etapa Del Mont Venture Ahí está Que es este Ganador de la etapa En el sprint Después de haber Remontado 4 minutos Durante Al principio Del puerto Segundo Y En mitad Del puerto Del Mont Venture Ahí lo vemos Ganador de la etapa Mayotte Amarillo Chris Froon Ahí lo vemos Y el de la montaña Quien se lo llevará Creo que es Froon Creo que es Froon Ojo No creo que haya cogido Muchos puntos Porque Ah También un Wospuels O sea Esta etapa Ha salido Perfecta Perfecta No te me bugues Que te mato Si, si Quiero guardarlos Increíble O sea Increíble Creo que la siguiente Es la contrarreloj Pero es que Necesito saber Como hemos quedado Mikel Landa Se pone sexto Así que bueno Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Directo Adiós